Hola, saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien, ¿verdad? Grabo este video para continuar nuestra clase de Worldbuilding. Ya hicimos nuestras primeras cuatro páginas de la clase, ¿verdad? Ahora nos toca realizar cuatro más, desde la página número cinco hasta la página número ocho. Así que comenzamos con la primera página, que es la número cinco, y la tenemos aquí. Y esta página número cinco, como podemos ver, aquí, se divide en dos partes. La primera está acá arriba de la línea, y la segunda parte está abajo al final de la página, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar primero la primera parte que está acá arriba, ¿ok? Y tenemos que leer las instrucciones para saber qué tenemos que hacer. Y dice ahí, color, sound, word, pictures. Color, sound, word, pictures. So you have to color only the ones that has the sound, kk, 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 kk. Tienes que colorear solamente las que tengan el sonido, kk, kk, kk. ¿Bien? Ya la primera, ¿verdad? The first one is color. Está coloreada, la primera está coloreada. Porque tiene el sonido, kk, su nombre es coat. Coat, 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 kk, kk. ¿Bien? And coat has the sound, kk, kk, kk. Coat has the sound, kk, kk, kk. ¿Bien? Estamos buscando el sonido, kk, kk. Vamos a seguir con la próxima. The next one, here. Esto se llama serial, 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 serial. And serial has the sound, kk, kk. Serial has the sound, kk, kk. If it has the sound, you can color it. If it doesn't have the sound, it doesn't color it, ¿ok? Si tiene el sonido, lo coloreas. Si no tiene el sonido, no lo coloreas, ¿ok? Recuerde que es el sonido, kk, kk. Serial, serial. The next one, here. Cake, cake, cake. Cake, cake, cake has the sound, kk, cake, has the sound, kk, cake, has the sound, kk. If it has the sound, you can color it. If it doesn't have the sound, it doesn't color it, ¿ok? Cake, cake, has the sound, kk. The next one, here. This one, esta. La próxima es esta, la lata, ¿verdad? Y la lata en inglés se dice can. 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 And can has the sound, kk. Can has the sound, kk. Can. Can has the sound, kk. If it has the sound, you can color it. If it doesn't have the sound, doesn't color it, ¿ok? The next one, el próximo, here. Circle. 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 Circle has the sound, kk. Circle has the sound, kk. Circle has the sound, kk. If it has the sound, kk. You can color it. If it doesn't have the sound, kk. It doesn't color it, ¿ok? The next one, el próximo. The next one, cat. 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 And cat. And cat has the sound, kk. Cat. Cat has the sound, kk. Cat. Has the sound, kk. If it has the sound, you can color it. If it doesn't have the sound, you doesn't color it, ¿ok? Si tiene sonido, kk. Lo coloreas. Si no lo tiene, no lo coloreas, ¿ok? Cat. ¿Ok? Ya terminando con esta primera parte, continuamos con la segunda parte de la página, aquí está aquí abajo, ¿verdad? Y primero leemos las instrucciones para saber qué tenemos que hacer. Y dice, Vas a colorear todas aquellas imágenes que tengan el sonido, s, ¿ok? Sonido, s. Ya la primera, the first one is color, está coloreada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su nombre es sent. 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 And sent has the sound, s. Sent has the sound, s. Lo tiene, tiene el sonido, s. Y por eso es que lo coloreamos. The next one, la próxima que está aquí al ladito. Esto se llama celery. 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 And celery has the sound, s. Celery has the sound, s. If it has the sound, you can color it. If it doesn't have the sound, you doesn't color it, ¿ok? The next one. Here, la próxima. El carro. Y se le dice, car. 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 And car has the sound, s. Car has the sound, ss. Car has the sound, ss. Car has the sound, ss. You can color it if car doesn't have the sound, doesn't color it, ¿ok? Si tiene el sonido, lo coloreas. Si no tiene el sonido, no lo coloreas, ¿ok? La próxima, the next one here. Esto se llama horn. 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 And corn has the sound, sss. Horn has the sound, sss. Horn has the sound, sss. If corn has the sound, sss, you can color it. If corn doesn't have the sound, sss, you doesn't color it, ¿ok? Si. La palabra corn tiene el sonido, sss. Lo coloreas. Si la palabra corn no tiene sonido, sss, no lo coloreas, ¿ok? The next one, la próxima, ahí está. Corn. 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 And corn has the sound, sss. Corn. 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 doesn't color it. The comb has the sound sss. You can color it, ok? Comb has the sound sssss. The next one, la próxima que está aquí, es la ciudad y la ciudad se le dice en inglés seedy, 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 seedy. And seedy has the sound sssss. Seedy has the sound sssss. Seedy has the sound sssss. If seedy has the sound sssss, you can color it. If seedy doesn't have the sound sssss, it doesn't color it, ok? Si seedy tiene el sonido sssss, lo coloreas. Si seedy no tiene el sonido sssss, no lo coloreas, ok? Y ya, realizando esto, terminamos con la página número 5, ok? Muy bien. La página número 5 ya está terminada. Ahora seguimos con la página número 6. Página número 6. Y la página número 6 es esta, que está aquí. Tiene unas láminas abajo y en el otro lado, digo, al lado, perdón, tiene unas láminas y en el otro lado de la página, tiene unas palabras, ok? Como pueden ver ahí. Ya la primera, que es face, está ya pareada con la cara, verdad? Porque face, la palabra face, significa cara, ok? Face significa cara. Ahora seguimos con la próxima palabra que está debajo de la palabra face. Y dice aquí, raise, 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 raise. And raise, ¿verdad? Raise significa correr. Raise significa correr. Así que usted va a buscar en esas láminas que están ahí al lado. Y cuál de ellas te muestran a alguien, ¿verdad? O a algo corriendo, ¿verdad? O a algo corriendo, ¿verdad? Cuál de ellas te está mostrando a alguien corriendo, ¿verdad? Porque la palabra raise significa correr, ¿verdad? O carrera. Una de dos. Raise, ¿verdad? Una carrera. Estás corriendo una carrera. Race. Así que si estás corriendo, ¿cuál de ellas te representa a alguien que está corriendo? Race, ¿verdad? En una carrera. Y te va a hacer una línea hasta la imagen que represente una carrera, ¿verdad? Una corrida, ¿verdad? Como le quieras llamar una carrera. Está corriendo. Luego abajo tienes la palabra más. Mice. 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 Mice, ¿verdad? Significa ratón, ratón, ¿verdad? ¿Cuál de estas imágenes te muestra a un ratón? Mice, ratón, ¿verdad? Y te va a parear. La palabra va a hacer una línea hasta la imagen y tenga los ratones, ¿verdad? O los ratoncitos. Mice. 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 The next one, la próxima, dice aquí cat. Cat. And cat, ¿verdad? Significa gato. 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 Cat. Así que donde en estas imágenes te muestra un gato, un cat. Cat. Y yo voy a parear la palabra cat con el gato. Y yo vea en una de estas imágenes. Cat. Luego, la próxima que sigue es cap, 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 and cap significa gorra, una gorra, cap, ¿verdad? Es cual de estas imágenes que está aquí te muestra una gorra, cap, una gorra, cap, ¿ok? Cap, cap, ¿verdad? Cap, gorra, cap, gorra, ¿cuál de estas es una gorra? Y la palabra cap la voy a parear con la gorra. La próxima dice cent, 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 y cent significa un centavo, cent, centavo, cent, centavo. ¿Cuál de estas imágenes te muestra un centavo? Un centavo, ¿verdad? Una moneda que es un centavo, cent, ¿cuál de ellas es un centavo? Y vas a parear, vas a hacer una línea desde la palabra hasta el centavo, cent. Y la última dice pace, 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 and pace, un pace es el librito, ¿verdad? O el leccionario que utilizamos en cada clase como este que estamos usando para la clase de word building, un pace, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas imágenes te está mostrando un pace, la, un pace o una leca? ¿Cuál de estas imágenes te enseña un pace o una leca? Y vas a hacer una línea desde la palabra hasta el pace o la leca. ¿Verdad? Es la imagen. Ya terminando ahí, hemos terminado con la página número 6, ¿ok? La página número 6, muy bien, vamos bien, la página 6. Ahora, vamos a pasar a la página número 7. Y la página número 7 es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Donde tienes unas palabras para leer y tienes las palabras con cada blanquito para que las escribas una sola vez, ¿verdad? En cada línea entrecortada va la palabra escrita solo una sola vez, ¿verdad? En cada recuadro. Aquí va la palabra lees escrita solo una vez, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada palabra se escribe solo una vez, como siempre lo hacemos en el salón de clase, ¿ok? Acá arriba tienes las palabras que vas a estar escribiendo, ¿ok? Por ejemplo, la primera que está ahí dice face. Face. Y face, la face, es la cara. Face. Que tiene el sonido EI de Ape y tiene el sonido S de Saibet, ¿verdad? Que Saibet es el que estamos aprendiendo que está aquí. Saibet. Ese animal se llama Saibet. Y lo representa la letra C con la U arriba que tiene el sonido S de Saibet. El próximo, la próxima palabra dice lace. 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 Y lace, ¿verdad? Lace es un cordón. No, un cordón de zapato. No, un cordón. Un cordón se le dice en inglés lace, ¿ok? Y lace tiene el sonido también de ape, en la A, ape. Y tiene el sonido de Saibet con la C, con la U arriba, que es el sonido de Saibet, ¿verdad? Que suena ssss, ¿ok? De la letra C en ese caso está sonando ssss, porque tiene la U arriba. La próxima dice race, race, race. En race, habíamos dicho de la que era una carrera, ¿verdad? De correr, cuando estás corriendo en una carrera. Race, race. La que tiene el sonido también A y tiene el sonido ssss, de Saibet. La próxima que está ahí dice pace, pace. Pace, pace. Y pace también tiene el sonido ei, de ape, y el ssss, de Saibet, ¿ok? Un pace, que es esto que estamos en el librito, se llama pace, ¿ok? El próximo que está aquí dice, mais. Mais. Y mais, habíamos dicho que es un ratón. Mice, ratón, mais, ratón, ¿verdad? Y mais tiene el sonido i, ¿verdad? De ibex. Y tiene el sonido ssss, de Saibet, ¿ok? La próxima que está ahí dice nice, 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 nice. Y nice significa algo que es bueno, ¿verdad? Nice, bueno, nice, bueno. Nice, tiene el sonido i, de ibex, y tiene el sonido ssss, de Saibet, ¿ok? Tiene esos sonidos, ibex y de Saibet, nice. La próxima palabra es rice, 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 and rice has the sound of ibex, too. Tiene el sonido de ibex también en la i, en la i, i, de ibex, y tiene el sonido ssss, de Saibet, ¿verdad? Rice, y rice significa arroz, rice, significa arroz, ¿ok? Rice, la otra que está ahí, lies, 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 lies. Lies, tiene el sonido i, de ibex, y tiene el sonido ssss, de Saibet, lies. La próxima que está aquí es cent, 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 cent. Y cent tiene el sonido ssss, de Saibet, y tiene el sonido e, de elephant. Tiene el sonido ssss, de Saibet, y tiene el sonido e, de elephant, cent, cent. Y un cent es un centavo, cent es un centavo, ¿ok? La próxima que está al ladito es sell, 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 sell. And sell, and sell has the sound ssss, tiene el sonido ssss, de Saibet, y tiene el sonido e, de elephant. Sell, 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 and sell, ¿verdad? Un sell es una célula, ¿ok? Eso significa célula, cell, célula. La próxima que está ahí dice, site, 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 ¿verdad? Un site, ¿verdad? Y site es una cita, ¿ok? Una cita, site, o citar algo, site, es una cita o citar algo, site, ¿ok? Y site, la palabra site, tiene el sonido ssss, de Saibet, y tiene el sonido i, de Ibex, site, ¿ok? Y la última palabra que vamos a estar escribiendo es sis, 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 ¿verdad? And cease has the sound. Tiene el sonido de cybet y tiene el sonido i, ¿verdad? De imium. Tiene el sonido de cybet y tiene el sonido i de imium. Cis, ¿verdad? Y cis significa algo que está cesando, cesar, que termina, ¿verdad? Cis, algo que terminó. Cis, terminó. Ya habiendo leído cada una de las palabras, vamos a estar ahora escribiéndolas en cada uno, ¿verdad? De los blancos con la línea entrecortada. Cada una de las palabras las va a escribir solo una vez. Acuérdense que es solo una vez, como siempre lo hemos hecho en el salón de clases. Y como siempre les recuerdo, cuando vaya a escribir, las letras minúsculas van debajo de la línea entrecortada, ¿verdad? Van debajo de la línea entrecortada las letras minúsculas, como está aquí las minúsculas, ¿ves? Están escritas debajo de la línea entrecortada. No se pasan arriba, ¿verdad? No se pasan arriba, se quedan debajo de la línea entrecortada. Hay algunas minúsculas como la F que se hacen desde arriba, eso sí, ¿verdad? El palito de la B que es desde arriba, pero siempre las letras minúsculas van debajo de la línea entrecortada, ¿ok? Así que cuando esté escribiendo, es bueno, ¿verdad? Que esté pendiente en escribir cada una de las letras minúsculas debajo de la línea entrecortada, ¿verdad? Y es bonito, como siempre lo hacen, ¿ok? Así que ya habiendo leído las palabras y escrito todas y cada una de las palabras solo una vez en el blanquito, pues terminamos con la página número 7, ¿ok? Muy bien. Ahora pasamos a la página número 8. Y en la página número 8, ¿verdad? Llegamos a un check-up o una evaluación, ¿ok? Es un check-up o una evaluación. Vamos a estar repasando cada una de las destrezas que ya estudiamos anteriormente, ¿verdad? En cada una de las páginas que ya realizamos. Así que en esta página comenzamos con esta primera parte que está acá arriba y dice la instrucción, write C in the boxes, ¿verdad? Write the letter C, the lowercase, ¿verdad? Vas a escribir la letra C en minúscula en esta línea. En minúscula la vas a escribir, traza en la primera. Y como es C en minúscula, recuerde que cuando la esté escribiendo la escribe debajo de la línea entrecordada, ¿ok? Y luego al terminar de escribir la letra C en minúscula, vamos a escribir en la próxima línea que está abajo. Dice write C, but the uppercase. Vamos a escribir la letra C en mayúscula en esta línea que está acá abajo, ¿ok? Arriba escribimos la minúscula y en la que está abajo vamos a escribir la mayúscula, ¿ok? Y la mayúscula sí se hace como aquí en el ejemplo, desde arriba, ¿ok? Esa sí se puede hacer desde arriba porque es mayúscula. Pero la minúscula tiene que ir debajo de la línea entrecordada, ¿ok? Luego de haber trazado la letra C en minúscula y en mayúscula, vamos ahora a la parte de abajo de la página, ¿verdad? Y leemos las instrucciones para saber qué tenemos que hacer ahí. Dice circle the sound word pictures, circle the sound word pictures, vamos a estar circulando las imágenes que su nombre tengan el sonido s, ¿ok? Ok, circulamos solamente las imágenes que su nombre tengan el sonido s, ¿ok? Ya la primera está entrecortada el círculo, ¿verdad? Circulada. ¿Por qué está circulada? Porque su nombre es scent. Y scent tiene el sonido s. Scent has the sound s. S, y por eso ya está circulada, lo que tienes que hacer es trazar el círculo, ¿ok? Lo trazamos. Luego de trazarlo, seguimos. The next one, here, esta. Lamp. Esto es un lamp, una lámpara lamp. En inglés se dice lamp. Lamp. And lamp has the sound s. S, lamp has the sound s. Lamp has the sound s. S, si tiene el sonido s, lo circulas, si no tiene el sonido s, no lo circulas, ¿ok? La próxima. Aquí, la ciudad. City. City. City.